Yo nací en el barrio de Villacrespo, el mejor barrio del mundo según mi concepto. Yo me sorprendí cuando vine del trabajo de la imprenta que vi un piano y le dije, ¿qué es esto?, le dije a mi padre, mirá, me dice, vaya a estudiar el piano porque estoy hasta aquí de violinista en mi casa y no quiero más, y me mandó a estudiar el piano. Recuerdo… Y yo comencé a idearlo, mejor dicho, eso que te viene en la cabeza, en el tranvía. Y había unos muchachos que siempre venían donde yo trabajaba. Y un día bajo del palco, del café, y me preguntan, ese tango que tocaron, ¿cómo se llama? No tiene nombre, ¿cómo se va a llamar? Mira, le voy a poner recuerdo a mis queridos y nobles amigos. ¿Usted me permite decir algo a mí? Sí. Ok. Yo quiero decir, señor Aravena, que para mí, Astor Piazzolla, Mi orgullo, esta noche, grande, es de poder compartir un concierto junto a este gran especie de maestro mío, también, de la música de tango. Es un motivo de felicidad de poder compartir con Astor el escenario. El maestro, que veo la luna muy emocionado, recibe el escudo que simboliza la ciudad de Quilmes, que en estos momentos vive realmente una de sus noches maravillosas. Maestro, contento, ¿verdad? ¿Contento? No es que contento. Con este oceco, mañana me lo empeño. En la época de la Guerra Civil Española, año 35, se fundó, fundamos, yo soy fundador, conjuntamente con otros compañeros de trabajo, el Sindicato Argentino de Músicos. El primer Sindicato Argentino de Músicos en la República Argentina. Este fue un sindicato popular. Yo estaba detenido. Había detalles, como por ejemplo, el clavel rojo en el piano que le ponía la gente. El clavel rojo por el hecho de que ya afiliamos al partido. Y la ausencia de mi presencia en el baile era un detalle que quería el público demostrar. Además, había otras expresiones. Tiraban un globo. Libertad para Osvaldo Pulis. Persistimos en la defensa de nuestro género, que es popular y nacional. Y lo seguiremos defendiendo hasta la muerte. El futuro del tango obedece al mismo futuro de... la economía del país, el progreso en el país, el orden económico, etcétera. Pero, fundamentalmente, hay que terminar y seguir luchando para romper la influencia y la penetración desde afuera y desde adentro de los monopolios. Especialmente, el monopolio del disco. Y el tango va a adquirir, con el talento de los que vengan y los que están, nuevas formas que surgen del medio donde se desarrolla el ambiente social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!